Es importante que en nuestros hogares estemos preparados siempre para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Por eso está conmigo Edwin Sánchez, director de la Defensa Civil Colombiana, seccional Antioquia, para que nos cuente cómo vamos a armar ese kit de supervivencia para estar preparados ante esta emergencia. En este kit es muy importante, primero que todo, tener un botiquín de primeros auxilios. Si algún miembro de la familia tiene una enfermedad que requiere un medicamento esencial, pues que esté ese medicamento en ese botiquín. ¿Qué debe ir también? Alimentos. Entonces lo más recomendable son enlatados, pero hay que tener en cuenta la fecha de vencimiento en enlatados para estar renovando esos enlatados. El agua es esencial también, es importantísima. Una persona puede durar más tiempo sin alimento, pero dura mucho menos tiempo sin agua. Entonces el agua también es un elemento muy esencial dentro del botiquín. Es importante tener un radio, un radio transistor, un radio que nos pueda comunicar con el mundo exterior. En caso de que las prendas no le estén cubriendo el frío, entonces tener prendas como guantes, ropa de interior. Térmica, calzado que sea resistente también, plásticos para poder impermeabilizar. Es importante también tener cintas. Aquí tenemos un sleeping, elementos para cortar como navajas o tijeras. Es importante también tener velas y un medio para encender las velas que resista el agua, elementos para almacenar agua. Si empieza a llover uno puede hacer un almacenamiento de agua para poder uno también suministrar líquido. Pues sabemos que estos son sucesos inesperados, entonces cada cuánto debo, digamos, renovar algunos ciertos elementos y para cuántos días yo debo hacer el kit. Bueno, las cosas hay que estar revisándolas, sobre todo los alimentos, sus fechas de vencimiento, el agua, su condición, estar pendiente de briquet que pronto no se dañe o se humedezca. La candela pues, las velas que no se partan, estar mirando el estado del botiquín. Lo más recomendable son cinco días el kit. Bueno, Edwin, muchas gracias. Ya saben entonces que es muy importante que en nuestras casas tengamos este kit para que estemos preparados ante cualquier emergencia o cualquier evento que se pueda presentar.